La verificación de datos para los beneficiarios del programa 65 y más durará todo el año y ya no será necesario que los adultos mayores vayan hasta las ventanillas a realizar el trámite de supervivencia. El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Enrique Castillo Ruz, señaló en su cuarto informe de trabajo que se han creado 53.003 empleos formales. Desde enero del año pasado, Yucatán se ubicó como una de las primeras entidades en implementar el 911 como número de emergencia, servicio con el que ya cuentan todos los estados del país. Durante el cuarto informe de trabajo del gobierno estatal, el secretario técnico de Planación y Evaluación, Guillermo Cortés González, dio a conocer los detalles del centro logístico y reactivación del aeropuerto de Chichen Itza.